no en exceso, o sea, no como reactivo limitante. La gran mayoría de las veces actúan como elementos que están en exceso, compuestos en exceso. Entonces aquí tenemos un caso en donde tenemos oxígeno que se está relacionando con el amoníaco. Entre el amoníaco y el oxígeno, aquí en realidad es un oxígeno mentiroso porque generalmente el oxígeno viene acompañado de nitrógeno, pero en realidad es aire el que se utiliza, y el aire es más barato que el amoníaco. Entonces, como por deducción, uno podría decir es lo más probable que el amoníaco sea el reactivo limitante. De todas maneras, nos podemos encontrar con sorpresa en donde se esté comprando oxígeno puro y resulta que el que limita la reacción es el oxígeno. Así que no considerar esto que acabo de señalar como algo que se cumpla rajatabla. Pero sí uno puede comenzar a suponer algunas cosas que ocurren a nivel industrial y lo mejor es hacer los cálculos. Es un tema solamente que uno puede hacer supuesto y que eventualmente puede darle en el clavo, pero hay veces en que los cálculos dicen otra cosa. Entonces, lo mejor es hacer los cálculos y de ahí decidir si realmente le ha hecho un tono a su predicción respecto a lo que usted suponía con relación al amoníaco o al oxígeno o a lo que sea. En este caso, no vamos a ser considerando que se tiene solamente oxígeno y que está entrando solamente oxígeno. Pero en la realidad, ese oxígeno normalmente viene acompañado de nitrógenos porque lo que se ocupa para estas reacciones es aire. Ok. Haciendo esas aclaraciones, entonces vamos a proceder primero que todo a trabajar con la nomenclatura. Sí. La nomenclatura de esto que es más o menos parecida a lo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces, paso uno, nos vamos a hacer cargo de la nomenclatura. La nomenclatura acá vamos a considerarla como componente 1 el amoníaco porque es el primero que está en la lista solamente por eso y este sería el NH3. El componente 2 que sería el oxígeno oxígeno y luego vendría el componente 3 que estaría dado por el NO. Ahí estaríamos. Y finalmente el componente 4. ¿Sí? ¿Puede agrandar un poquito la pantalla, por favor? Ya, vale. Al tiro. Déjame operar acá. Creo que por ahí va mejor, ¿o no? Sí, gracias. Ahí está bien. Ya, vale. Entonces, el paso uno diría yo que es la nomenclatura que hay que hacerla siempre y hay que hacerla siempre mirando las reacciones involucradas y por supuesto todas aquellas cosas que forman parte del enunciado. Aquí en ninguna parte se dice que hay aire pero si fuese aire independiente de que el nitrógeno no forma parte de la reacción y no lo va a formar tampoco se tendría que poner aquí el componente 5 asociado al oxígeno que en este caso sino el aire porque el aire tiene oxígeno y nitrógeno pero no es el caso así que lo vamos a dejar solamente hasta ahí por el momento. Hecha esa aclaración también avanzar con el tema de la reacción la igualación de la ecuación aquí lo que vamos a hacer es considerar que hay que igualar esta ecuación química y la igualación la vamos a entregar nuevamente pensando en que ya fue algo superado porque ahí el foco hoy día no es la igualación de la ecuación sino que aprender a hacer balance en sistemas reaccionantes entonces vamos a entregar la igualada en este caso sería ahí vamos la de NO sería 4 NO más 6 de agua 6 de agua ahí estamos no sé si me van siguiendo tendría 4 de amoníaco con 5 ahí me voy con 5 de oxígeno con 5 de oxígeno si no no cuadra claro aquí tengo 6 de oxígeno más 4 10 5 por 2 10 de oxígeno 4 de nitrógeno 4 de nitrógeno el hidrógeno 12 x6 por 2 12 estamos igualados ya ahí está la ecuación igualada y ahora aquí poner atención porque si se recuerdan de la ecuación que está aquí está el sigma r el sigma r mi recomendación es ponerlo al lado a la nomenclatura esto ya es una sugerencia no es obligado pero ayuda mucho después a hacer los balances entonces acostumbrarse a ponernos coeficientes tequiométricos en forma inmediata ahí ahí voy a poner sigma r para no andar buscando el símbolo entonces el sigma r del amoníaco ahora miro la ecuación química y el amoníaco está como reactante por lo tanto sería menos 4 r razón porque es reactante por esa razón menos menos 4 r me la considera como función tendría que poner acá no va a aceptar texto y texto si no no va a pasar esto ah porque hay alguien entrando pero eso no me deja operar ya ahora sí ya entonces tendría que poner menos 4 r acá que es el balance que corresponde menos menos 4 r ahora sí perfecto y para el oxígeno también la situación es la misma ahí tendría que poner tiene menos 5 r menos 5 r lo que estoy haciendo ahí recuerden es poner el sigma r no más ¿para qué? para facilitar después las ecuaciones de balance después miro la nomenclatura ya tengo el sigma r listo no tengo que pensar si es producto reactante entonces la idea es que facilitemos la mecánica del balance en el caso del monóxido ahí puedo leer rápidamente es 4 r está fácil 4 r y el otro sería 6 r esos vendrían siendo los coeficientes tequiométricos que irían al dado de de la nomenclatura o sea por este lado iría el componente 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 decir componente inmediatamente a su lado el sigma r ahí estamos con lo que es nomenclatura ok ahora de acuerdo a lo que ya hemos aprendido debiésemos avanzar con los datos voy a avanzar con esto aquí aquí quedemos bien ordenadito el paso 1 entonces nomenclatura nomenclatura y ahora datos noten que la nomenclatura va acompañada de la respectiva igualación de la ecuación química aquí yo la entregué pero la nomenclatura va de la mano con igualar esto había que hacerlo con el método para poder igualar la ecuación química así que eso forma parte también de la tarea no pasarse listo en llegar a igualarla porque forma parte de lo que hay que demostrar porque ustedes son el equipo el segundo equipo de avanzar el otro equipo ya hizo o demostró o por lo menos señaló de que sabe cómo igualar ecuaciones entonces este equipo también tiene que hacerlo o sea tendrían ustedes que igualar esta ecuación química en el caso de la tarea y no asumirla como que ya se iguala y se ponen simplemente los valores luego vienen los datos y los datos aquí hay que revisarlos dice 40 moles de alimentación de amoníaco y 60 moles de oxígeno aquí está bastante más fácil el asunto porque ya nos están dando los datos entonces podemos considerar en el reactor que tenemos que dibujar anotar que es lo que va en cada uno entonces vamos a suponer que por aquí en este caso sería el amoníaco lo vamos a dejar que entre por acá ahí sí el amoníaco va a entrar por uno ahora lo vamos a dejar en uno y el oxígeno lo vamos a hacer que entre por la corriente 2 el oxígeno generalmente se inyecta en esta reacción está por fondo en los diagramas de proceso para que vayan aprendiendo todo lo que es gas se inyecta por debajo todo lo que es líquido generalmente va por arriba o lo que es sólido también y las descargas riles siempre van por por fondo o los queques que vendían las tortas las partes sólidas también salen por top por por fondo digamos y podemos asumir nuevamente igual que en el anterior que van a salir todos los componentes aquí no hay nada nuevo prácticamente copiado a lo que estuvimos viendo en el ejercicio anterior así que aquí lo que vamos a suponer es que salen todos los componentes eso es ya ahora sí vamos con los datos necesitaba hacer eso ¿por qué razón? porque la forma de poner los datos obedece a la forma a los componentes que estén en las entradas y salidas aquí lo que estamos visualizando que por la corriente 1 está entrando amoníaco por la corriente 2 está entrando oxígeno estoy mirando la nomenclatura y está saliendo amoníaco oxígeno óxido y además agua eso es lo que estoy viendo que está saliendo ¿vale? entonces ahora respecto a los datos dice aquí 40 moles de amoníaco que se están alimentando ¿sí? alimentación de 40 moles la alimentación significa entrada así que como son moles debo trabajar con N no con F porque son moles y lo que está entrando es amoníaco y está entrando con la corriente 1 y eso son 40 moles aquí no hay que calcularlo tan directo y estos son 40 moles en el caso del oxígeno son 60 el oxígeno es el componente 2 entonces sería el componente 2 en la corriente 2 y particularmente en este caso son 60 moles perdón 60 para poder ocuparlo después como como dato ahí sí 60 moles hasta ahí entonces nada nuevo prácticamente igual que en la anterior la única facilidad que tenemos ahora es que no tuvimos que buscar masa atómica en ninguna parte porque ya venían calculados los moles desde esa perspectiva salió más rápido entonces ahora lo que sí nos queda es desarrollar vamos aquí en la tablita calculamos los moles debemos calcular el reactivo limitante entonces aquí están los datos los moles ya fueron dados así que nos saltamos ese paso ahora sigue el cálculo reactivo limitante cálculo cálculo reactivo limitante eso es lo que viene ahora esto va a ser re sencillo porque como tenemos el valor de los moles en cada uno vamos a considerar inmediatamente la división por sus respectivos coeficientes estequiométricos recordando lo que vamos a hacer es poner moles dividido por su coeficiente estequiométrico y nos vamos a guiar con el menor y ese va a ser el reactivo limitante entonces vamos a darle el caso al componente 1 componente 1 que es el amoníaco y al componente 2 que corresponde al oxígeno entonces el componente 1 en este caso es aquí está el componente 1 es 40 y lo debo dividir por su coeficiente estequiométrico en este caso es 4 aquí ojo que lo que interesa es el coeficiente como número o sea hablamos como que está en valor absoluto pero no consideramos el valor negativo para determinar el cálculo reactivo limitante lo consideramos como un valor absoluto y en este caso bueno aquí en realidad debería haber puesto para que quede más claro lo que estaba haciendo 40 el coeficiente estequiométrico es 4 había borrado esa parte aquí es 60 y el coeficiente estequiométrico lo leo de acá aquí en la ecuación es 5 es 5 ahí sí entonces el cociente ahora busco el cociente el cociente entre los dos va a estar dado por los moles dividido por su respectivo coeficiente estequiométrico y el otro también lo mismo moles dividido por el coeficiente estequiométrico conclusión el reactivo limitante es el NH3 ¿por qué? porque está en menor proporción ahí sí fin ya vamos entonces en esta etapa hemos llegado al cálculo reactivo limitante ya sabemos que es el amoníaco no se trata del oxígeno y ahora lo que queda es hacer balances y hacemos el balance con el algoritmo de balance y en este caso corresponde a esa ecuación que está acá la voy a copiar para que no perdamos el hilo conductor de lo que estamos haciendo entonces ahora la voy a poner acá y el título ahora sería balances algoritmo de balance ese lo que vendría siendo título entonces algoritmo de balance algoritmo de balance y ese es el algoritmo de balance el que tenemos acá comenzamos entonces acá no hay un orden nada y cada uno a gusto consumir pero lo normal lo más lógico es que se parta con el 1 y se termine con el 4 si eso es como lo normal entonces vamos a partir haciendo lentamente todos los balances hasta llegar a realizarlos todos balance al componente 1 balance al componente 1 el balance al componente 1 y aquí necesitamos la imagen del diagrama el proceso y poder visualizar bien lo que estamos haciendo pongan atención a la ecuación la ecuación es la que está ahí moles de salida igual a moles de entrada más sigma r ¿dónde partimos? partimos con el amoníaco nos olvidamos el resto de los otros componentes nuestra atención está puesta 1 en el algoritmo y 2 en el en el compuesto que estamos balanceando que en este caso es el amoníaco entonces partimos el balance dice moles de salida ¿de quién? del amoníaco entonces ¿por dónde sale el amoníaco? la única salida que tiene es la 3 y el amoníaco es el número 1 por esta razón entonces el amoníaco sería el componente 1 sale por la corriente 3 el componente 1 sale por la corriente 3 va a ser igual al componente 1 ¿hay componente 1? sí si hay componente 1 ya está entrando por 1 entonces va a ser igual a N11 y ahora lo que les decía yo mirar la nomenclatura la nomenclatura aquí miro rápidamente y digo ah menos 4R ni siquiera la pienso porque ya pensé en esto ya lo pensé ahora simplemente lo uso entonces aquí simplemente pongo menos 4R menos 4R y esto sería la ecuación 1 voy a poner esto y si no me funciona ecuación 1 ecuación 1 ecuación 1 ahí estaría esa ecuación estaría representando entonces la primera ecuación de balance vamos balance al componente 2 balance al componente 2 espero que me estén siguiendo balance al componente 2 balance al componente 2 en 2 ¿por dónde sale? por el único lugar que hay por la corriente 3 no hay otra salida va a ser igual voy en esta parte del algoritmo voy en los moles de salida del componente 2 que es oxígeno está saliendo oxígeno por la corriente 3 es igual al oxígeno que entra por la corriente en este caso por la corriente 2 o sea va a ser igual a N22 oxígeno con chete cuadrado del 2 que entra por la corriente 2 y ahora miro la nomenclatura el oxígeno tiene ahí un menos 5R como les digo ni la pienso simplemente lo copio porque esa parte yo ya la pensé anteriormente cuando estaba haciendo la nomenclatura de aquí esto vendría siendo la ecuación número 2 ecuación 2 ahora avanzo balance al compuesto 3 son 4 los balances balance al componente 3 el componente 3 sale por la corriente 3 porque no hay otra va a ser igual al componente 3 que entra por la corriente 1 o la 2 entonces empiezo a chequear en la 1 hay componente 3 no no correcto ni en la 2 tampoco entonces 0 tampoco entonces ahora miro el sigma R del 3 en este caso del óxido es 4R y aquí dice más 4R o sea no hay un signo negativo entonces más 4R más 4R y eso constituye la ecuación 3 ecuación 3 de balance y ahora voy a la balance al otra persona más ahora sí balance ahora sí balance al componente balance el componente 4 y lo mismo el componente 4 sale por la corriente 3 porque no tiene por otro lugar donde salir y ahora tengo que hacer lo mismo que hicimos en el anterior el componente 4 si se dan cuenta no está ingresando ni por la corriente 1 ni tampoco está ingresando por la corriente 2 por lo tanto es 0 de entrada no hay ingreso de componente 4 que en este caso es agua ni por la corriente 1 ni por la corriente 2 por eso pusimos 0 y ahora miro la nomenclatura y aquí en nomenclatura dice que el sigma R del agua es 6R y simplemente lo ocupo y pongo más 6R y esa sería la ecuación 4 y no hay más pues no hay más otra persona perdón cuando entra alguien no puedo escribir ahora sí componente 4 ahí estamos ahí estaría el componente 4 ahí estamos con las cuatro ecuaciones de balance no sé hasta ahí hay alguna duda o consulta duda o consulta respecto a los balances ok asumo que no hay ninguna duda entonces ya que los balances están listos fíjese que ahora lo que sigue es saturar con datos entonces lo que puedo hacer es de 1 de la ecuación 1 la ecuación perdón de la ecuación 1 de la ecuación 1 se puede observar que aquí empiezo a reemplazar esta es la ecuación 1 ya entonces n13 n13 no hay datos de n13 no, no hay de hecho creo que es lo que se está pidiendo entonces n13 se deja tal cual porque n13 no tenemos datos n11 aquí está fíjense 40 por lo tanto ahí pongo 40 y menos 4r porque no tenemos información tampoco de 4r ahí ya queda anotada la ecuación 1 ahora la ecuación 2 de ecuación 2 la ecuación 2 quedaría como n23 no hay tampoco datos de n23 pero el n22 si se sabe sería 60 y aquí sería menos 5r eso es la ecuación 2 la ecuación 3 queda igual pero ya le puedo sacar el 0 ecuación 3 de ecuación 3 ahí sí esta quedaría como n33 va a ser igual a 4 veces r y finalmente de la ecuación 4 se puede concluir que n43 va a ser igual a 6 veces r lo único que hice acá fue saturar con datos aquí saturar con datos ¿qué significa eso? agregarle los datos los datos conocidos son los que agregué al sistema eso fue lo único que hice ¿vale? ahí está saturar con datos ahora lo que uno tiene que hacer es empezar a chequear qué otra información tenemos y si nos damos cuenta aparece un porcentaje de conversión que todavía no usamos o sea lo que tendríamos que hacer para llegar a calcular estamos acá ya aplicamos los balances tenemos que calcular el r ¿sí? eso es lo último que nos queda calcular el r entonces para calcular el r necesitamos hacer uso del porcentaje de conversión y de acuerdo de acuerdo a eso necesitamos una ecuación que yo les dije que la ecuación 2.5 es buena para eso y es la que vamos a ocupar la ecuación 2.5 entonces la voy a incorporar acá y aquí voy a poner como título cálculo de r pero no es r sino que el r cálculo de r o sea de la coordenada de reacción de la velocidad de reacción eso es lo que vamos a calcular ahora ¿con qué ecuación? ahora estamos ocupando esta otra ecuación los balances lo hicimos con la ecuación que está allá arriba y el cálculo del r esperamos hacerlo resolverlo a través de esta otra ecuación que está acá entonces aquí tenemos que nuevamente echar mano a los datos y el dato en este caso sería el x del reactivo ilimitante y cuál es el reactivo ilimitante dijimos que era el amoníaco ¿sí? entonces para que quedemos claro se trata el x del 1 o sea del amoníaco es 0,9 eso es lo que se decía arriba aquí está se obtiene 90% de conversión ¿por qué estoy poniéndolo y asociándolo a 1? la razón está acá porque aquí tengo dos candidatos puede ser de acuerdo a la reacción química puede ser el oxígeno como que también puede ser el amoníaco para eso debo descartar al oxígeno a través de este cálculo sencillo de estequiometría y me quedo siempre con el menor en este caso al hacer el cociente entre los moles y el coeficiente estequiométrico el que da menor es el amoníaco de esa manera sé que se trata del reactivo ilimitante y esta ecuación solamente se usa con reactivo ilimitante por lo tanto el X tiene que ser o está diseñado o está en función del reactivo ilimitante en este caso el 90% estaría referido exclusivamente al amoníaco entonces ya sé que ese X como dato corresponde al reactivo ilimitante que es el amoníaco de esa manera también sé exactamente cuál es el sigma R del amoníaco ahí está es menos 4R se estarán dando en cuenta entonces que si el X R es dato que es 0,9 que el sigma R es dato que lo leímos recién acá arriba que es menos 4R la única incógnita a el sigma va a quedar menos 4R y menos por menos va a quedar más y los moles de entrada ¿de quién? del reactivo ilimitante y el reactivo ilimitante es el amoníaco que en este caso es el N11 y también es dato entonces ahora sí tenemos el coeficiente perdón el porcentaje de conversión 0,9 están los moles de entrada del amoníaco que son 40 está el sigma que es menos 4 la única incógnita es el R y eso es lo que vamos a hacer justamente ahora calcular el R entonces vamos a poner como dato a través de la ecuación vamos a poner la ecuación si estamos en la ecuación 4 esta sería la ecuación 5 para que tengamos bien ordenado esta sería la voy a poner como ecuación 5 ecuación 5 de la ecuación 5 que en este caso es esta esta es la ecuación 5 vamos a obtener el valor de R de ecuación 5 para que vayan siguiendo vamos a obtener el valor de R ¿cómo se calcula el R? ahí voy a tener que entrar uno manual que en este caso es del 4 pero si me van siguiendo para despejar el R acá tendría que multiplicar el porcentaje multiplicado por los moles de entrada ¿sí? porcentaje por los moles de entrada entonces eso voy a hacer por ahora porcentaje por los moles de entrada ¿de quién? del reactivo limitante el reactivo limitante es el 1 en este caso el 1 es 40 hasta ahí voy solamente en esta parte x por eso ¿están siguiendo? ahora tengo que ¿sí? una consulta me perdí con el 5 el 5 el 5 el 5 en la ecuación es el 5 ya ok ok sí todo esto que está acá son ecuaciones ecuación 1 2 3 4 son balances que hicimos entonces esto como es una nueva ecuación a esta ecuación que está aquí que es la porcentaje de conversión el sigma R y moles de entrada le bauticé como ecuación número 5 esto es ecuación 5 la ecuación 5 está en función del porcentaje de conversión el sigma coeficiente estequiométrico el R velocidad de reacción y moles de entrada entonces ahora lo que estoy haciendo es despejar de la ecuación 5 o sea esta ecuación estoy despejando de esta ecuación el R ¿por qué? porque el porcentaje de conversión lo conozco el sigma lo conozco y los moles de entrada lo conozco entonces lo que estoy haciendo ahora por el momento es multiplicar los moles de entrada por el por el porcentaje de conversión pero me falta dividirlo ahora por el sigma para poder despejar el R y para eso busco el sigma el sigma del R es 4 o menos 4 pero ahí si se dan cuenta menos por menos queda más así que habría que simplemente acá dividir por 4 y ahí obtengo entonces el R ese vendría siendo todo esto son mol son mol hora en realidad debiese ser para corregir son mol hora mol hora si yo quiero saber exactamente cuánto hay en una hora bueno lo multiplico por 1 y le va a dar que hay 40 moles en una hora y en minutos bueno ¿cómo se hace? la mitad de esa cantidad de moles son temas de flujo particularmente en este caso tenemos 9 mol a la hora de velocidad en que se consume o se generan productos ese es el R entonces ahora fíjense miro las ecuaciones de la 1 a la 4 y está todo listo para poder calcular entonces para finalmente terminar este ejercicio hacemos una matriz de flujos matriz de flujos en donde en los componentes los vamos a poner en las filas componente 2 este tendría siendo el componente 3 componente 3 componente 4 no hay más componente y las corrientes son la 1 la 2 y la 3 no hay más corrientes creo que no hay más claro esas son las únicas que tenemos para que quede más claro y no nos perdamos qué va con qué en el caso 1 aquí podemos completar inmediatamente la corriente 1 fíjense la corriente 1 solamente tiene amoníaco solamente tiene componente 1 la corriente 1 aquí vamos a forzar a poner que no hay nada de componente 2 ni 3 ni 4 en la corriente 2 pasa algo parecido fíjense hay solamente componente 2 entonces forzamos a que no hay nada del 1 ni tampoco 3 ni 4 aquí por dato sé que el n11 vale 40 y aquí también por dato sé que este vale 60 claro no aquí está este ahí sí 60 y ahora puedo empezar a calcular cada uno de estos de que están acá por ejemplo el n13 este sería el n13 el componente 1 y la corriente 3 saldría de la ecuación 1 entonces aquí puedo poner de t1 puedo obtener ese valor y ese sería 40 40 menos 4 veces el r y ahí estaría estoy haciendo o estoy obteniendo el n13 n13 es 40 menos 4 veces r si me pongo ahí es el 40 que es el d112 menos 4 veces r g108 que en este caso es el r vale lo mismo hago entonces para el otro de la ecuación 2 del mismo balance perdón aquí ecuación 2 de la ecuación 2 observo ahí la ecuación 2 es 60 menos 5 r entonces pongo 60 y ese valor menos menos 5 veces r que sería ese valor que está ahí y esto ya está más fácil y que tendría que obtener d ecuación 3 y este d ecuación 4 entonces aquí este valor sería más 4 4 veces r y el otro sería más 6 veces r ahí está y uno puede comprobar efectivamente que cuando uno trabaja con moles o sea completo que la entrada igual a la salida fíjense aquí yo tengo este que vale 40 en este caso 40 40 y este vale 60 entran 100 y salen 112 claro porque son reacciones químicas por eso ocurre eso ahí estaría entonces ya el fin al menos del ejercicio estaría en función de lo que son los balances profesor sí al parecer hay un error en la suma de 112 tomó arriba el número 3 ah gracias ahí gracias 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 de ocurrir eso claro hay un errorcito y este lo bajamos ahí sí 109 ahí estamos perfecto súper bien ahí quedamos con los valores correctos y bien corregidos ahí tenemos entonces el resumen de del trabajo que hicimos que claro con planilla de cálculo se facilita bastante el cálculo esto no es tan rápido cuando uno lo hace sin planilla de cálculo pero la tenemos y así que la podemos ocupar eso sería ¿alguna duda o consulta? ok solamente yo 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 voy a volver un poquito atrás que me quedé pegada en cómo sacó el 09 ya ok el 09 el 09 es dato no lo calculamos sino que es dato aquí dice se obtiene la conversión del 90% entonces como es dato simplemente lo ocupé después x1 entender que es porcentaje conversión y aquí podríamos poner nótese que es dato o sea es el porcentaje conversión se extrajo de la parte superior y y de ahí el resto ya prácticamente lo mismo que estuvimos viendo yo solamente quisiese un poco reforzar cuál fue el mecanismo y el paso a paso que estuvimos haciendo en general los pasos son los que aquí aparecen primero nos hacemos cargo los moles en este caso fue trivial porque los moles eran datos por eso es que se hizo rápido pero volviendo a cómo nosotros desarrollamos el ejercicio estos ejercicios particularmente se hacen todos de la misma manera primero la nomenclatura segundo se ponen los datos los datos para qué para calcular los moles pero dado que los moles fueron dados entonces no se hizo esta primera etapa que corresponde al cálculo de moles aquí uno debería calcular los moles ¿por qué? porque la ecuación de balance fíjense está en función de n y n significa moles entonces no se trabaja con masas trabaja con moles por eso es que hay que llevar todo a moles si es que nos pasan masa hay que llevarla a moles si es que nos dan los moles genial porque no hay que hacer ningún cálculo ya están traspasados todos a moles que es con lo que trabaja la ecuación de balance seguido de eso ahí sí ya seguimos la pauta de lo que estaba previsto anteriormente pasamos a la etapa del cálculo del reactivo limitante en la medida que sea posible en este caso sí era posible porque teníamos datos de los dos de entrada y además tenía el porcentaje de conversión a partir de eso uno podía hacer la estimación de los grados del reactivo limitante ¿cómo se hacía? recordando los moles se dividen por su respectivo coeficiente estequiométrico ese coeficiente estequiométrico viene de la reacción química y en este caso es esta entonces ahí lo puedo ver ahí sí en el caso del amoníaco es 4 entonces el 40 que son los moles de amoníaco se dividen por 4 en el caso del oxígeno son 60 y se dividen por su coeficiente estequiométrico que es 5 ese cociente el primero da 10 y el segundo da 12 ¿cuál es menor? el 10 por lo tanto el que es reactivo limitante es en este caso el componente 1 y ese corresponde al amoníaco y con eso nos quedamos entonces la historia ese es el que corresponde reactivo limitante amoníaco hasta ahí vamos re bien porque ya hicimos el cálculo reactivo limitante ¿qué sigue ahora? hacer los balances en los balances hay que mirar siempre el algoritmo y por supuesto los numeritos que están en el reactor es muy útil para hacer los balances estar mirando el diagrama de proceso que uno se hace rapidito y no es mala idea asumir que todo lo que entra es lo que sale más los productos ¿sí? después podrá hacer lo supuesto o podrá hacer los cálculos correspondientes para eliminar a lo mejor el 2 o el 3 o el que sea dependiendo de los cálculos pero si no se sabe nada no asuma tampoco asuma mejor que salen todos después vea si descarta alguno el paso 4 entonces nos vamos con el cálculo de los balances de masa o algoritmo de balance utilizando esta ecuación y mirando siempre lo que está en la entrada y salida para hacer esta ecuación de balance yo siempre sugiero dejar anotadito el sigma r para llegar y usarlo y no estar pensando si es producto o reactante y de repente cuando uno lo ve acá o no ve acá al mismo que está aquí y dice bueno pero este no era reactante y por qué está como producto ahí se empieza en real entonces mejor esto reflexión uno aquí antes y mire solamente la reacción química después aquí puede pasar cualquier cosa como por ejemplo esto que el 1 que está acá después aparece como producto entonces eso generalmente confunde o sea antes de meterse en esto mire esto se hace solamente mirando la reacción química no mire el reactor para hacer el sigma r cuando mire el reactor para hacer el balance con el reactor miro el balance o sea ah perdón con el reactor hago el balance mirando el reactor se hace o se ocupa esta ecuación cada una de estas yo no la voy a explicar porque ya la explicamos bastante lo que sí ahora lo que sigue una vez que uno plantea los balances es comenzar a llenarlo con los datos primero pongo todo en términos de ecuación y luego contrasto hago el match con los datos entonces ¿qué de esto que está acá es dato? bueno el n11 el n22 esos son los que voy incorporando en las ecuaciones de aquí las ecuaciones ya me quedaron más libres de incógnitas ya tiene más pinta de poder desarrollarse a través de un sistema ecuación sigo avanzando porque ya hicimos los balances no hay nada más que hacer saturé con datos que aquí no aparece pero hay que saturar con datos para poder limpiar las ecuaciones y avanzamos al cálculo del R el cálculo del R yo le sugiero esta ecuación que es más rápida que la otra porque generalmente se tiene todo el porcentaje de conversión se conoce si se conoce el porcentaje de conversión y además usted ya sabe quién es el reactivo limitante bueno es cosa de mirar la reacción química y saber cuál es el coeficiente estequimétrico asociado a ser reactivo limitante si hubiese sido el oxígeno el reactivo limitante sería este y el coeficiente estequimétrico a usar ya no sería 4 sino que sería menos 5 pero en este caso es 4 porque es el amoníaco el que utilizamos hecho eso avanzamos entonces despejando la única incógnita que sería el R de la ecuación 5 y el R ahí uno se da cuenta que el R va a ser multiplicar de los moles de entrada del amoníaco por su porcentaje de conversión dividido por el coeficiente estequimétrico del amoníaco y en ese caso es 4 y ahí tendríamos el valor el valor es 9 y ya con eso se va por un tubo porque fíjese que todas las ecuaciones están en función de R entonces si yo soy capaz de calcular el R voy a poder obtener todas las corrientes de salida que son las que se pedían estas son que están acá y ahí queda ya expresado en una planilla en una matriz de flujo los datos aquí sería bueno conveniente poner cuál es la unidad de medida mol hora están todos estos flujos ahí sí corriente 1 2 y 3 que vendrían siendo las corrientes 1, 2 y 3 que ahí aparece ok yo quiero ya dar por finalizado esto para poder abrir espacio a lo que es el trabajo de investigación de aquí también ustedes tendrían que desarrollar un ejercicio entonces este equipo estos cuatro equipos van a tener de este ejercicio anterior uno que tienen que hacerlo basado en el enunciado con un reactor usando la ecuación de balance para resolverlo y aparte otro que está asociado a tener más de un equipo como tener dos equipos en ese en ese ejercicio para eso para este ejercicio particular como el grado de complejidad es difícil encontrar dos ejercicios iguales aquí vamos a ocupar el mismo para los cuatro equipos o sea los cuatro resuelven el mismo ejercicio entonces cuando encuentren esta planilla de cálculo en la 2-10 se van a encontrar con cuatro ejercicios el uno para el equipo para el equipo 3-4-5 ah no equipo 1 nuevamente volvemos a foja 0 equipo 1-2-3-4 en el mismo orden y acá el ejercicio que esté planteado es para los cuatro equipos o sea los cuatro resuelven el mismo ejercicio ¿vale? entonces si quedó claro creo que sí ya entonces ahora dejo de compartir y nos vamos entonces al aula me interesa que puedan ir al aula todos para que me puedan seguir con con la pero fue una consulta entonces este trabajo es para los primeros cuatro grupos los que estuvieron la semana antes pasada exactamente exactamente sí súper bien entendido sí correcto gracias para el equipo 1-2-3-4 porque ¿el Excel ya está arriba? ¿perdón? ¿el Excel ya está arriba en el aula? no si estoy recién terminando la clase no 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 o sea el Excel con con la tarea no no está arriba todavía no todavía no nunca tanto veamos procesos industriales para que me puedan seguir lo que quiero explicar procesos industriales procesos industriales 2021 aquí está procesos industriales 2021 y esto debería estar ya en la primera donde dice información general en información general debiera aparecer